Hola amigo de María Salida, nos encontramos nuevamente con ustedes, ya logramos ingresar un poquito más, estamos un poco más cerca de la tarima, hace un ratico se bajó Maipahía intentamos entrevistarlo pero en realidad fue un poco complicado, pero bueno, ya estamos aquí, nuevamente pedimos a todos los asistentes que tengan paciencia para poder ingresar y a los periodistas como tal que vale la pena ingresar porque tenemos unos artistas muy buenos que vale la pena verlos, yo le voy a pedir a Santi que nos haga unas tomas en ese momento de cómo están los VIP, la plaza de Bolívar está en ese momento llenísima, yo me encuentro aquí con un muy 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 buen amigo que es Alejandro Alvarán, es uno de los fotógrafos oficiales de la feria como tal, él es el encargado de darnos y de llevarnos la mejor fotografía que se vive y cómo se vive la feria de Manizales, hola Alejo, ¿cómo estás? Hola Dani, tiempo sin verte, esta feria se vive de una forma increíble, muchos eventos gratuitos, los que son pagos son muy baratos, cualquiera puede ir, me gusta mucho que hay mucha gente, mucha alegría, el clima está ayudando mucho y yo creo que esta feria va a quedar en la historia. Qué bueno Alejo, cuéntame, has visto Las Reinas, ¿ya tienes alguna favorita? Brasil, Brasil, me parece espectacular, todas las reinas son muy bonitas pero esa mujer hoy demostró mucho que sabe mucho de café. Qué bueno, bueno Alejo, muchas gracias a ti que eres el que nos lleva todas esas fotografías para estar al tanto de todo lo que pasa en la feria, así que disfrútala mucho. Lo mismo Dani, un abrazo a todos. Bueno, ya tenemos como tal Alejo, que es uno de los fotógrafos oficiales de la feria, ya en momenticos ya me dicen por acá que ya casi sube a tarima Mr. Black, así que estén todos muy pendientes de toda la información que le vamos a llevar y si podemos como tal entrevistarlo. Les recuerdo que mañana estaremos en el desfile de las Carretas del Rocío, para que no se lo pierdan estaremos aproximadamente entre 9 y 10 de la mañana, así que la recomendación que no falte, lleven sus gafas, su protector solar, su sombrero, porque en realidad el sol que hizo hoy en el desfile me imagino que lo va a hacer todos estos días, así que estén todos muy pendientes para toda la información que llevaremos para todos ustedes.